...dolada, multiresceno con estos palos... ¡Mira lo que me está dando! ¡Mamma mía! ¿Por qué hay acá, Juan? Acá tenemos falda bien doradita, podés usar asado si querés, y tenemos chorizo y un poco de saquilla parrillera, vos usá lo que quieras, bien dinero yo el tema. Lo doramos bien, le retiramos un poquito el exceso de grasa que largó el chorizo, y ahora con esta grasita que tiene un poquito más de aceite, el verduraje, cebolla y morrones de corona. ¡Vamos! 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 ¿Puedo poner fresco? ¡Por favor! ¡Estaba pidiendo a grito la gordura! ¡Estaba pidiendo a grito! Sí, porque ya estaba... ¡Arribito! Una cosa importante, dice que antes no le pusimos sal. Ya. Veamos un poquito. ¡Vamos! Ahora sí le vamos a poner sal, porque no queremos que dore tanto la verdura, simplemente queremos que transparente, entonces la sal va a servir para ir quemando un poco la fibra de la verdura, y a partir de ahí va alargando más líquido, se cocina más fácil, no le tenés poner tanto aceite, todo más rápido. ¡Vamos con la sal! El olorcito que tiene esto, pensá, chorizo. ¡Olor y color! Tiene falda. Al principio tenía como el olor del ajadito, pero ahora mezclado con las verduras, cebollita, morrón, ¡qué rico! Sí, pero para, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Yo no me voy de acá, sino como con ajo, ¿eh? Así que ajito picado y... Y nosotros tampoco. ¡Ajo, ajo, 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 ajo! ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! Lluvia de ajo para el día de hoy, acorde, ¿eh? No, no, lluvia de ajo. Y vas, ¡ay! Es mi sueño, mirá, es mi sueño. La boca abierta, así nada. Algo muy importante. Fíjate que el ajo se lo estamos poniendo un poco encima de todos los vegetales y la carne. ¿Por qué? Porque si no se quema. Toma un sabor amargo. El ajo quemado toma sabor amargo, igual que el yalón. En realidad nunca usamos el yalón, que es de la familia de la... ¿Cómo se llama? De la aliaxia. De la aliaxia, digamos, de las... De la aliaxia o aliaxia. Pero, pero, este... Por lo tanto te lo digo, pero te queda amargo. Entonces se lo mezclamos así. Lejimos hasta ahora, porque no solo estamos haciendo el estofazo este. Vos capaz que te enganchaste recién. Estamos tirando la sujita de la urela acá, ¿eh? Sí, para darle un poco sabor. Vos capaz que te enganchaste recién. Hagamos de cuenta que empezamos un nuevo programa, pero que hicimos una masa para hacer ravioles rellenos. Una masa casera al puro huevo. Pusimos por 100 gramos de harina un huevo. Eso para que calcules una porción, más o menos. En este caso hicimos una masa más grande. La fuimos amasando bien, con un chorrito de aceite, un pompito de sal y demás. La dejamos de cansar y la estiramos hasta lograr una textura fina que ya te voy a mostrar en un ratito. Porque mira cuál es. Rellenar. Distintos rellenos. Tres rellenos que mostraron los chicos que van a pasar a describir por si te enganchaste recién. Exactamente. Tres rellenos, tres. Ricota, jamón y nuez recargado con tomate seco. A palalá. Rojo y espinaca y clasicón. Bien. Relleno de cuatro quesos. Cuatro quesos, espectacular. Bien. ¿Saben qué? Estoy tentada de hacer, Juan. Porque esto es muy rico. Mirá la pinta que tiene este toco. Y la falda se deshace. Mirá, la falda se deshace. Mirá el que agarré acá. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué pedacito que agarré? ¿Qué decimos? ¿A quién le daríamos desbocados? Si te lo damos al polaco. Yo creo que hay que darse al polaco. ¿Qué te decimos polaco? Es para vos, ¿eh? Un pancito por acá. Un pancito por acá. Te viene el polaco, te viene el polaco. Mirá esto. Mirá, mirá, mirá. Mirá. Está bien tonadita, finita, que se deshace. Se deshace, mirá. Ahí va. Qué bueno. Y yo lo pondría en un pancito para el polaco. Claro. ¿El polaco está de acuerdo? ¿Sí? Ahí tiene la mano, polaco. Para que venga el pancito, para que venga el pancito. Sí, para que venga el pancito. Un pancito. Está llegando el paratecnópolis. Bien. Bueno, ahora te convidamos, Pola. Aguantó un cachito el pan y ahora te convidamos. ¿Armamos los raviolis, me parece? Sí. Vos te estás preguntando quién es el polaco, ¿no? Porque vos te estás preguntando. Ahí lo vas a ver, el polaco. Acá vino el pancito. Ahí lo vas a ver. Arreglamos. La cara de polaco que tiene él. O no, o no. Es nuestro gran amigo el polaco. Bueno, ¿vamos a arrancar? Dale, dale. Vamos, vamos. Le voy a armar un alzabuchito, pero... Dale, un alzabuchito. Ahí va. Carnecita, carnecita y un poquito de verdura, polaco. Sí, con mucha guárbata. Ahí va. Toma. Como de mí, mané. Hacía dos meses que iba a venir. Como de mí, mané. Bien, 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 polaco. Vamos, se va a arrancar. Bueno, vamos. Arrando más delero. Tenemos la masa larga que estuvimos estirando. Sí. Yo la estaba tapando recién con plástico. Fíjate el grosor, esto es muy importante. ¿Ves? 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 Sí, ahí está. Un milímetro más o menos. Bien. Finito. Ahora es importante tapar para que no se seque, ¿eh? Ahora lo vamos a armar. Vamos a hacerlos bien caseritos. O sea, base y tapa. Podríamos tranquilamente poner el relleno, te voy a mostrar así, el poner el relleno acá, cerrar y cortar. Pero en este caso voy a poner más relleno, vamos a poner la tapa y después vamos a cortar. Una poquita antes de empezar, Juan, los rellenos, muy importante una vez que los tenés listos, los reservás en la ladera, ¿eh? Que estén bien frescos para el armado, está bueno. Perfecto. ¿Ves lo que voy a hacer en la base, Juancho? Sí. Para asegurar un buen pegado. Sí. Luego batido, pintás toda la base. Pintás. No solamente lo aborde, vamos a pintar toda la base. Dice que Juan no lo hace con la maquinita, lo va a hacer así, directo, bien casero. Está bueno. Lo podés hacer con cuchillos, nosotros tenemos rodillas. Las abuelas que nos están viendo, para vos, abuela, así lo haces en tu casa y lo hacemos acá para vos. Bien. Exactamente. ¿Por qué arreca? Vamos a la tapa de cuatro quilos, entonces. ¿Cómo está la textura de los cuatro quesos, Juan? Hermosa. La textura. ¿Qué cantidad? Vamos a reviolones. Dale. Vamos a reviolones. Una buena cantidad, ¿eh? Que se sientan en la cocción. Bien. No nos pasemos con el relleno porque después se complica, ¿eh? Sí. A ver. Fijate cómo está el relleno, se amalgama bien, como dijo Juan antes. Sí. Se amalgamó muy bien y no te va a humedecer la masa porque no está tan húmedo. Bien. Vamos por acá. Tiene cuatro quesos y tiene un huevito para amalgamar todo. Exacto. Estamos mostrando la forma correcta para armar los ravioles en tu casa. Ravioles caseros. Sí. Dice que ya no es tan común encontrar ravioles caseros. Pero hacelos hoy. Hacé lo que tiene un fin de semana. Recuperemos eso, che. Recuperemos. ¿Cuánto recuerdo mi abuela de Julín armando los ravioles? ¡Ay, Julín! ¡Ah! ¡Tapita! ¡Tapita! Fijate que dejo espacio acá, eh, porque son los raviolones. Sí. ¡Tapita arriba! ¡Qué sentador! Estirás un poquitito la masa que tiene, la elasticidad. Un poquitito nada más, no mucho, eh. Ahí. Y ahora lo que hay que hacer, que esto es muy importante, secreto para que no se te revienten en el agua, le tenés que quitar el aire. ¿Y cómo excitarle el aire? A ver si, ¿por qué me está hablando este chico? Bueno, simplemente con las mismas manitos, ahí. Sellás. Bien. Pero dejando todo el rellenito adentro. Sellás, dejando el rellenito adentro. Ahí. Está bueno. Ahí. Es fundamental porque si no se te abren en la cocina. Exactamente. Y abajo se te arruina por no hacer. Ahí. ¿Qué es esperación? Y ahí. Se abre el raviol en el agua. Son bien caseros, eh. Bien a la italiana, que se vea el relleno, que se sienta. Bien. ¿Ves cómo queda? Perfecto. Entonces, te muestro de nuevo lo que hice recién. Dale. Acá, por ejemplo, me está quedando una abertura. Si yo corto acá en el medio, me va a quedar aire por acá. Entonces, vuelvo. Hay gente que lo hace con un palito, yo lo hago directamente con la abuela. Así y así. Bien. Aplaste un poquito. No le de muy fuerte, no se lo que te rompa. Así y así, aplaste un poquito. Bien. Así y así, aplaste un poquito. Lo mismo puede hacerlo armando cuenquito, si querés. Cuenquito que... No, no, no. Cuenquito con la mano. Vamos a entender. Por eso, por eso. Circulito. Ahí va. Ahí va. Ahí. Que está todo bien pegadito. Sí. Acordate que pinté la parte de abajo con huevo. Ruedita loca. Vos lo podés hacer si querés. Con cuchillo. La verdad yo en el restaurante lo hacía con cuchillo, no lo hacía con ruedita. Pero la ruedita queda linda. Más o menos dejémosle un borde de medio centímetro, un centímetro. ¿No más? Ahí. Obviamente que esto, esto es una flor de pasta, ¿eh? Después nos cortamos mal y hacemos mal taliek y lo cocinamos como querés. Desde sopa hasta pasta. Hasta pasta casera. Ahí. Bien. Ahí. Por favor, perdón. Eso. Y yo creo que con seis está bien salto. Con este grupete está bien. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por persona, con la salsita va a haber. Bueno, depende. Y con esa saltoza, si viene marito, no sé. Marito me parece que come diez. Diez come marito, ¿eh? Ahí va. Ahí. Qué rico. Juegan esos ravioles. Ahí. Y acá están yendo los ravioles. Bien. Eso directamente al agua con sal hirriendo, ¿no? Mucha agua con sal. Vos los ravioles los podés hacer en el momento, o si no, le pones un poquito de harina a la mesada y los dejas orear un ratito. Bien. Tapadito con una sabanita, con un biencito, como para que no se sequen demasiado por arriba. Perfecto. Eso es todo, chicos. El raviolada, qué rico. Al agua pato se llama la canción. Al agua pato. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, Juanito? Uy. ¿Qué? Y no he putizado por la salsa. Pará. No puedo mover. Y no puedo mover. Bueno, ravioles al agua. Esopado en marcha, pero acá en la mesada. Juan. Me la limpié por favor. Espejate en la mesada. Pero bueno, después de tanto cocinar más.